Ok, ya le vamos siguiendo. Estoy en mi oficina, entonces puedo hablar más fuerte. Allá en la casa, no quería despertar a los demás en la casa. Total, vamos a hablar tantito de conservadurismo de nicho ecológico. Entonces, vamos a ver primero algo que tal vez está fuera del nicho ecológico para ustedes en Colombia. Esto es como se ve mi pueblo en un buen día en el invierno. Imagino que no lo disfrutarían ustedes tanto como yo lo disfruto. Total, la idea de nicho ecológico nos viene por Joseph Grinnell. Y Grinnell realmente estrenó muchos conceptos en la biología. Pero su idea de nicho ecológico era más que nada una lista de requisitos. Y lo que él hacía era de tomar un mapa como este de un mímido de California. Y él pasaba por todo el límite pensando en por qué. ¿Qué hay por dentro que no hay por fuera? Pues todo se arruinó cuando entraron los ecólogos. Tomaron la palabra que Grinnell había inventado o aplicado por primera vez a los organismos. Y la usaron para otra cosa. Entonces, este Charles Elton, pues adoptó la palabra nicho. Pero en vez de referir a requisitos que tuviera la especie. Más bien, él usó la palabra para referir al papel de esa especie en una comunidad. Hutchinson, ya a mediados del siglo XX, Hutchinson, pues realmente abarcó las dos ideas. Y intentó, pues, concebir de un nicho ecológico como algo altamente multidimensional. Y algo que tuviera dimensiones bióticas, como la idea de Elton, que él llamaba variables bionómicas. Y también requisitos que él llamaba variables escenopoéticas. Pues realmente no mucho cambió en el interino entre Hutchinson y el presente. Hubo un artículo de Pulliam en el 2000 que fue bastante importante. Pero realmente, pues, los conceptos no se empezaron a aclarar hasta que su querido Jorge Soberón y yo, pues, empezamos a hablar del diagrama de BAM. Ya han visto este diagrama de más. Jorge Siguió con un punto acerca de la escala. Haciendo la diferencia entre nichos grinellianos y nichos eltonianos. Pero también indicando que el nicho eltoniano se manifiesta en resoluciones bastante finas. Y el grinelliano tal vez en escalas más crudas. Y que tal vez por eso, lo eltoniano, es decir, las interacciones entre especies no tienen mucho que ver con limitar o delimitar la distribución geográfica de una especie. Esa idea de que lo biótico no entra mucho, lo podemos llamar la hipótesis de ruido eltoniano. Eso fue algo de broma cuando la propusimos, pero realmente no estamos bromeando por completo. Bueno, un tercer paso fue el pensar en qué tan conservados son estos nichos a través del tiempo evolutivo. Entonces, en el 99 publicamos esto y usamos un truco bastante simple. Cuando habían especies, pares de especies, de un lado y del otro del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, preguntamos si el nicho estimado, el nicho ecológico de una especie podía anticipar la distribución de la otra y viceversa. Y nuestra idea era que si se interpredecían bien, pues entonces seguro que compartían el mismo nicho. Entonces, hicimos esto para todos los pares de especies de aves, todos los pares de especies de mariposas y todos los pares de especies de mamíferos en esa región. Y lo que demostramos es que la habilidad de interpredecir era muy buena y mejoraba con tamaño de muestra. Entonces, aquí ven que está bastante elevado la habilidad de interpredecir y que mejora con más muestras. Para comparación, levantamos, pues, interpredecciones entre especies con familias. Y pueden ver que la habilidad de interpredecir es baja y no cambia con el tamaño de muestra. Entonces, ese primer artículo en el 99 concluyó que, muy interesante, especies hermanas comparten el mismo nicho, pero que esa estabilidad o conservadurismo del nicho se iba bajando con el tiempo de manera de que especies en la misma familia normalmente no se interpredicen. Y concluimos que la evolución de nicho no tiene que ver, por lo menos no comúnmente, con el proceso de especiación. Y eso sí es una cosa, pues, interesante respecto a los procesos de diversificación biológica. Entonces, en esos primeros años empezaron a salir más y más estudios de ese tipo, más o menos, pero empezamos a ver una diversidad de conclusiones. Aquí de Graham dice, Eso suena a cambio de nicho, ¿verdad? Entonces, pues, esos artículos, aquí es uno, interesantes, aquí viendo ranitas dendrobátidas en el Ecuador. Entonces, ellos, pues, normalmente veían un clado así y hacían, pues, análisis de componentes principales y dicen que cuantificamos como los pares de especies hermanas sobrelapaban en espacio ambiental usando el sobrelapamiento de las variables de los puntos o de los modelos. Entonces, suena un análisis que está bien y, pues, salieron bastantes comentarios y revisiones y resúmenes de este fenómeno. Pero nosotros notamos que existía un hueco que se hablaba de si eran conservados los nichos o no, pero nunca en un marco temporal. Es decir, en tiempo cero imaginamos que no hay diferenciación. En tiempo infinito, pues, sabemos muy bien que si hay nomás un origen de la vida, entonces todos los nichos ecológicos, toda la diversidad que se ve en la Tierra ahorita surgió de un solo nicho. Entonces, pues, como un primer intento, pues, yo hice una revisión de la literatura. Aquí se publicó en Journal of Biogeography. Hice esta revisión simplemente para evaluar qué dice la evidencia cuando se estructura por el tiempo. Entonces, en aquel tiempo me eran disponibles 72 estudios, 272 especies en esos 72 estudios. Se limitó a cosas de clima nada más y cosas que atravesaban todo el área de distribución de una especie. Y lo dividí en escalas de tiempo, en basiones muy cortas, mediciones a través de décadas longitudinales, de si una especie estaba siguiendo el mismo nicho, a través de área de distribución, algo más longitudinal, es decir, del pleistoceno al presente, entre especies hermanas, entre especies no hermanas, y a través de linajes muy profundas filogenéticas. Y así sale. Aquí están los intervalos de tiempo más cortos y más largos. Conservadurismo domina en los tiempos cortos a medianos. Y empezamos a ver no conservadurismo a través de los tiempos más largos. ¿Alguien se sorprende? Espero que no. Es exactamente lo que se espera. Pero realmente seguían los comentarios. Aquí en el 2007, demostramos un cambio en el nicho observado climático entre distribuciones nativas y distribuciones no nativas. Y estudio tras estudio empezó a demostrar no conservadurismo de nicho, según ellos. Pero otros estudios, y vamos a tratar esta pregunta, otros estudios mostraron cosa que parecía bastante clara en conservadurismo. Vean este estudio. El zancudo aires albopictus, pues de bastante preocupación ahorita por su transmisión de chikungunya, de dengue y de zika. Pues si eso es una distribución nativa, y si proyectamos esa distribución globalmente, lo podemos ver su potencial en Norteamérica. Vemos que empieza la invasión cuando llega en el 88 a Texas y va extendiéndose, extendiéndose. Una invasión bastante rápida. Pero vean esto. La invasión frena y para cuando llega a los límites del nicho de la especie, como se definió con base en el sureste de Asia. Entonces es bastante interesante que tal vez, tal vez los límites del nicho de un lado del mundo también gobiernan su potencial de este lado del mundo. Y vemos su potencial global y realmente esto se ha cumplido ampliamente. Bueno, entonces están saliendo estos contraejemplos de evidencia de cambio de nicho durante la invasión biológica. Y sí, yo soy coautor en esto. No es la publicación que más me inspira orgullo, simplemente porque está equivocada. Digamos que participé de coautor bajo algo de protesta. Pues total, la evidencia fue, si calibramos un nicho en Europa, eso es para una planta invasora, se calibra un nicho aquí en Europa, se transfiere a Norteamérica, y pueden ver que la predicción está equivocada. La predicción aquí de más al noroeste y la gran masa de puntos acá en el oeste. O si se calibra el modelo aquí en el oeste, en Norteamérica, se transfiere a Europa y otra vez falla. Entonces, estos autores, pues, interpretaron esto como evidencia de cambio en el nicho. Pues, me daba preocupación. Entonces, les pedí los datos a mis coautores y usando exactamente los mismos datos, llegué a exactamente el mismo resultado. La predicción acá y los puntos aquí. La predicción acá y los puntos aquí. Entonces, sí se ve que algo cambió, algún problema existe. Pero, vean esto. Cuando usé un universo ambiental más simple, el modelo de Europa predijo la distribución en Norteamérica casi a perfección, y el modelo de Norteamérica predijo la distribución en Europa casi a perfección. Bueno, ellos respondieron, no, vean, vean, vean. Aquí está el uso de clima en Europa. Aquí está el uso de clima en Norteamérica. Entonces, se ve claramente un cambio en el nicho. Bueno, eso es con base en Norteamérica y Europa, ¿verdad? Pues, vi los ambientes en Europa y Norteamérica y ve que son bastante diferentes. Europa, acá, eso es precipitación en lo vertical y temperatura en lo horizontal. Y se ve que Europa es más lluvioso y más frío. Y Norteamérica tiene climas más calientes y más desérticos. Entonces, existen nichos, existen posibles combinaciones de preferencias de una especie que el mismo nicho en Europa tendría su centroide aquí y en Norteamérica aquí. Es decir, imagínate eso como por acá. Si el nicho cayera así, tendría un centroide muy diferente en los dos continentes. Entonces, llegamos a esto. Aquí está el nicho fundamental. Y seguro que Jorge les platicó del nicho existente, pero lo voy a repasar por si acaso. El nicho fundamental es, pues, una traducción de los requisitos de la especie respecto a diferentes aspectos del ambiente. Muy bien. Pero se observa solo a través de M. Entonces, los ambientes del nicho fundamental se reducen por los ambientes que se representan a través de M. llamamos a ese nicho el nicho existente y noten que es una reducción del fundamental. Bueno, vamos a ver un ejemplo más de cómo se equivocan y luego les doy la pista de por qué se equivocan. Aquí, este artículo viendo hormigas del género Solenopsis notaron esto. bueno, este es el debate pero lo que notaron los autores originales es que ajustando un modelo en la distribución nativa proyectándolo a Norteamérica se sub-predice la potencial total total de la invasión. Es decir, la invasión llega aquí el modelo no más hasta acá. Y si se ajusta un modelo acá se proyecta para allá otra vez se sub-predice deja todo esto fuera. Entonces, sí otra vez hay un problema pero, bueno, voy a ese primer artículo es este de Global Ecology and Biogeography con un estudiante mío Yoshinori Nakazawa pues publiqué esta respuesta y efectivamente argumentamos que realmente hay que poner atención a los datos ambientales. ¿Por qué? Pues, aquí hay una réplica de lo que hicieron los autores originales con base en seis diferentes conjuntos de ambientes y pueden ver que A y B replican el resultado de ellos muy bien pero otros replican la distribución ocupada que es esta línea aquí muy bien. Entonces no debemos de estar concluyendo proceso como evolución de nicho sin primero haber evitado cualquier artefacto como esto es decir Nakazawa y yo demostramos que su resultado de su predicción es una función de cuáles ambientes usan y no es necesariamente algo concreto biológico sino tal vez es simplemente artefacto bueno finalmente perdón tomándote finalmente nos empieza a llegar la respuesta a esta controversia en el 2008 Warren y colegas indicaron que hay dos diferentes hipótesis nulas que se han usado mi grupo estaba probando siempre la hipótesis de que dos nichos son más similares que alguna esperanza aleatoria y los otros grupos estaban probando la idea de que dos nichos son idénticos y esas son muy diferentes hipótesis Warren y colegas ofrecieron métricas de similitud y ideas de cómo probar similitud o diferencia de nichos y realmente para mi vergüenza pues revelaron que el debate era de dos diferentes cosas yo estuve diciendo una cosa era cierta y ellos estaban diciendo que otra cosa era falsa en donde no estábamos debatiendo bueno pues el primer resultado es que aún con eso los nichos quedan estables a través del tiempo pero otra 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 implicación de eso es que esto de de mostrar cambios en nichos realmente es un es una cosa de probar identidad de nichos no similitud entonces yo empecé a jugar con especies que yo sabía eran tenían el mismo nicho por ejemplo ahí está la ciudad donde yo vivo se llama Lawrence y puedo ver en el espacio climático de Norteamérica los climas más cercanos al clima de Lawrence y puedo hacer un mapa de eso en donde estos colores más claritos son los más similares y estos rojos son más diferentes impongo un umbral y eso es pues un nicho imaginado puedo reducir eso poquito y salgo con dos especies que se separan por la sierra de los Appalachians pero tienen el mismo nicho fundamental bueno usando las pruebas de Warren y colegas en una prueba de similitud esos dos nichos son significativamente similares pero usando una prueba de identidad son significativamente no idénticos entonces exploré mucho esto y concluí que las pruebas de identidad de nicho son de más de poderosas estadísticamente y si detectan diferencias pero muchas veces son diferencias que no tienen significancia biológica otro ejemplo observaciones de esta perdiz y especímenes ahí está su identidad se rechaza la identidad en ambas pruebas de Warren identidad son similares eso sí pero identidad no entonces otra vez en este caso es la misma especie nomás dos diferentes fuentes de datos Warren volvió a analizar nuestros datos del 99 y dice si los nichos no son equivalentes y se rechaza en casi todos los casos pero los las pruebas de equivalencia son de más de poderosas entonces no nos sorprende entonces les mostré esto y esto se levantó sin considerar lo de lo de similitud contra identidad muy en particular eso estaba comparando nicho de especie una contra nicho de especie dos realmente lo que se tiene que hacer es comparar el nicho dado los ambientes en su M de especie uno contra el nicho dado sus ambientes de su M de especie dos es muy diferente hacer eso entonces los mismos autores unos años después cambian de técnica para probar identidad de nichos usan una técnica que toma en cuenta el M y sus ambientes y concluyen que cambios de nicho son poco comunes entonces nichos si evolucionan sin duda pero no muy frecuentemente ni muy fácilmente se conservan frecuentemente durante por lo menos cientos de miles de años no hay evidencia de asociaciones concretas entre especiación y evolución de nicho y muchos de los estudios que dicen que están comparando nichos no lo han hecho rigorosamente si encontráramos ejemplos rigorosos de evolución de nicho entre especies hermanas o poblaciones cercanas sería de super super interés bueno vamos a pararle ahí les di la versión breve tal vez pero espero no 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 Gracias por ver el video